Quiero cerrar el tema Mi Niña, que tiene una letra muy particular, poniendo a la mujer en un lugar muy especial. ¿Te dolió un poco por ahí recibir de un tiempo a esta parte algunos comentarios detractores de por ahí letras o palabras que se elegían utilizar en canciones de antes? Canciones que también a la vez te posicionaron donde estás ahora, pero digo, ¿te dolió ese momento? No, no me ha dolido nada. Creo que mi carrera ha sido una carrera en etapas que me he disfrutado al máximo, que me lo sigo disfrutando al máximo. También me hicieron una pregunta, el contexto de esa pregunta fue, Wisin, ¿te arrepientes de alguna letra que has hecho en el futuro, en los comienzos de tu carrera? Y yo, claro que sí, porque yo tengo una niña de 13 años y en aquel momento era increíble porque no tenía la madurez que tengo hoy. Pero hoy que tengo una niña de 13 años que veo un demográfico en diferentes plataformas, incluyendo TikTok, de niños, de mi sobrina, de mi prima. Pues entonces llega a mi mente el que yo como persona responsable y ya dueño de una empresa con tantos años en la música, pues tengo que ser cuidadoso en esa área, en ese sentido. Porque hay un nuevo demográfico que está consumiendo mi música y que la disfrute, que va al gimnasio con ella y que van a la playa y que la escuchan en el colegio. ¿Tú me entiendes? Y entonces ya yo creo que tengo, yo aparte de hacer buena música, la responsabilidad también es mucho mayor porque el alcance es más grande y la realidad es que seguimos madurando. No es que todavía me la sé toda, sino sigo creciendo y sigo aprendiendo y disfrutando el proceso. ¿Qué crees que fue lo último que aprendiste y qué crees que es lo que te falta aprender de esta industria, una industria que a veces es un poco cruel? De las últimas cosas que aprendí fue una como Zuna. ¿Por qué? Porque este muchacho que ha tenido un éxito rotundo, que acaba de cerrar un contrato gigantesco, sigue trabajando como el primer día. Y eso es una enseñanza para mí. Porque si ese muchachito que lleva poco tiempo, ya ha alcanzado eso en tan poco tiempo y sigue trabajando como el primer día, pues yo tengo que hacerlo también. ¿Me entiendes? Tengo que seguir trabajando duro, porque el trabajo duro siempre trae consecuencias positivas. Eso es así, siempre es así. Tuve la chance de charlar con Jay Álvarez hace un tiempo también, él lanzando su productora, su sello. Y me interesaba saber, y te traslado también la pregunta, ¿cuál es tu bajada? Vos, habiendo sido número uno incontables veces, con un montón de canciones, sencillos, discos, ¿cuál es la bajada que vos le haces a estos talentos nuevos y talentos que vas a recibir en la base y que vas a empujar? ¿Cuáles son esos conceptos básicos que tienen que tener para romperla en este medio? Bueno, si hablamos técnicamente, obviamente habilidades vocales, el talento va al frente. Creo que estamos hablando de un negocio competitivo donde hay mucha gente allá afuera talentosa. Pero acompañado de ese talento tiene que venir la actitud correcta. Esa actitud de querer crecer, de querer escuchar, de querer aprender. Porque eso es lo que hace que podamos identificar los que llevamos un poquito de más tiempo. Podamos identificar cuál es tu área para que puedas crecer en el arte. Y para que puedas mantener a tu familia viviendo de la música, del arte. Y eso lo podemos lograr en un estudio. Con la actitud correcta. No, sí, tal cual. Me imagino que mucha disciplina. Y tratar de no marearse y desviarse con tantas tentaciones y tantas cosas que pasan hoy, ¿no? Con tanta exposición en las redes. Somos diferentes, mira, ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Somos diferentes y todos los días el ser humano se dirige al pecado. Se dirige a hacer las cosas que el mundo llama, que no están bien. Pero la realidad es que si tú tienes la oportunidad y hay millones de chamaquitos y de niñas que quieren ser artistas. Y tú tienes la oportunidad de trabajar en las grandes ligas y de empezar a hacer grandes proyectos. Sea como compositor, sea como arreglista, sea como productor, sea como cantante, como corista, como baterista. Lo que tú sepas hacer. Si tienes la oportunidad de trabajar en las ligas mayores y trabajar a altos niveles. Proto de eso hay que aprovecharlo. Porque eso es una bendición que la vida te está regalando. Tal cual. Y si tú no estás ahí y no lo aprovechas, en el otro mes va a haber otro en tu posición.